Muy importante de nuestro país, la caravana migrante ya se encuentra en Oaxaca y por supuesto nuestro compañero Juan Álvarez nos tiene toda la información, todos los detalles de este recorrido. Buen domingo, querido Juan. ¿Qué tal Alejandra? ¿Cómo estás? Buenas tardes. En efecto, como tú lo comentas, la caravana ya entró a territorio oaxaqueño. Descanse en estos momentos en la Comunidad de los Corazones, municipio de Tapanatepec, Oaxaca. Y bueno, la caminata comenzó el día de hoy a las 6 de la mañana, salieron de la Colonia Azteca del municipio de Arriaga, casi colindante con los límites de Oaxaca. Bueno, comenzaron a las 6 de la mañana, realizaron esta travesía, posteriormente de caminar 20 kilómetros, llegaron a esta Comunidad de los Corazones. Ahí están descansando, se espera que en las próximas horas, alrededor de las 4 o 5 de la tarde, retomen su caminata para poder llegar ya sea a Chahuites o Tapanatepec, Oaxaca, dependiendo de cómo se encuentren en los ánimos y sobre todo las fuerzas que tengan para seguir caminando. Hay que recordar que, bueno, ya en 16 días que llegaron esta caminata, lograron salir del estado de Chiapas y recorrer 246 kilómetros. Ya están en territorio oaxaqueño, algunos de ellos, bueno, prácticamente celebraron y festejaban esta situación de poder salir de Chiapas, que argumentaban que desde hace 8 meses o un año han intentado realizar los trámites migratorios. Te voy a comentar, Alejandra, de que, bueno, algunos de ellos, dos familias, una de ellas se dio una mujer embarazada, que, bueno, se entregaron al Grupo Beta para poder hacer sus trámites de visa humanitaria, debido a que ya tenía 9 meses de gestación y ella tenía miedo de que le ocurriera algo. Había caminado estos 246 kilómetros en compañía de tres amigos. Sin embargo, en la línea de Oaxaca, al llegar a Oaxaca, se entregó al Grupo Beta para esta asistencia humanitaria que les está brindando a través del Instituto Nacional de Migración, fueron trasladados a Oaxaca Capital, donde van a realizar sus trámites de visa humanitaria y, sobre todo, van a atender a esta persona, a esta niña de 19 años de edad, que ella nos comentaba que había salido a escondidas de su familia desde Honduras y buscaba llegar a la Ciudad de México. Sin embargo, bueno, traía un embarazo ya adelantado de ocho meses y medio y ahorita ya cumplió los nueve meses y tiene miedo que le pueda pasar algo a su bebé. Por ello, se entrega al Grupo Beta esta ayuda humanitaria, Alejandra. Estaremos muy pendientes de la permanencia del tiempo que permanezca esta caravana de migrantes ahí en Oaxaca. Te agradecemos que nos mantengas al tanto. Juan, un abrazo y buen domingo. Gracias, igualmente. Gracias, Juan. Gracias, Juan.